Esta es la sección de noticias para que usted conozca más acerca de los servicios de RENAP, como por ejemplo los trámites en línea. ¿Sabía usted que en los primeros dos meses de este año se han realizado más de 222 mil solicitudes de certificaciones? Eso demuestra que sí es cómodo y efectivo este proceso. Más detalles a continuación. El Registro Nacional de las Personas RENAP, a través de los servicios en línea, permite a los usuarios realizar diferentes gestiones desde la comodidad de su hogar u oficina. Para poder utilizar los servicios en línea de RENAP, existen dos opciones. La primera es creando un usuario en el portal de servicios electrónicos de RENAP, al cual se puede ingresar a través de www.renap.gob.gt. La segunda opción es a través de la aplicación para Android RENAP SE. En ambas opciones se pueden realizar los pagos por medio de una tarjeta de débito o crédito. Las gestiones que se pueden realizar en estas herramientas electrónicas son Reposición del documento personal de identificación DPI. Obtener distintas certificaciones como la certificación de DPI, certificación de nacimiento, certificación de divorcio y defunción. También se puede obtener el certificado de guatemalteco de origen, guatemalteco naturalizado o extranjero domiciliado. Todos los documentos que se tramitan en línea son enviados al usuario a través del correo electrónico que proporcione al momento de efectuar la gestión. El envío es de forma inmediata, por lo que los usuarios ahorran tiempo en la realización del trámite registral. Y si aún tiene dudas respecto a los trámites en línea de RENAP, a continuación, una razón más para que tenga certeza de esta modalidad. El Registro Nacional de las Personas cuenta con un sistema en línea para emitir varios certificados que se utilizan en diferentes trámites y que al igual que otros documentos físicos tienen la misma validez legal. Al ser requerido por esta vía, la digital, el documento es enviado a un correo electrónico y puede imprimirse en una hoja normal. Es válido para cualquier institución que lo requiera, ya que cuenta con varios sistemas de seguridad que aseguran su autenticidad. La validez de los certificados es legítima, ya que se puede comprobar en la página www.renap.gov.gt por medio de un número correlativo y de verificación, que consta en la parte de abajo del documento. Asimismo, contiene un código de respuesta rápida conocido como código QR, con lo cual se puede descargar el documento, incluso desde un teléfono celular con acceso a internet, para comprobar su validez. Los certificados que se pueden obtener son Certificación de Nacimiento Certificado de Matrimonio Certificado de Divorcio Certificado de Defunción Certificado de DPI Certificado de Origen Guatemalteco Certificado de Guatemalteco Naturalizado Certificado de Extranjero Domiciliado Y Validación de Certificación Para comunicarte a RENAP por vía de WhatsApp, debes tomar en cuenta lo siguiente. Agréganos a tus contactos con el número 421-7327. Escribe en un párrafo tu duda registral. Responde adjuntando lo que el operador te solicite. No envíes videos o notas de voz. RENAP está a la vanguardia en la comunicación. Chatea con nosotros. Licenciado, empezamos con una pregunta que puede parecer obvia, pero ¿por qué es importante inscribir un nacimiento? Es importante. El código civil en el artículo 1 establece, tiene la personalidad. Indica que comienza con el nacimiento. Entonces, es importante porque de ahí es garante de derechos y obligaciones una persona. Al momento de que nace, ya se le cuenta como una persona. Entonces, es muy importante poder establecer un nombre, poder asignarle un CUI, para que esta persona ya pueda tener sus derechos y asimismo obligaciones dentro de nuestro país. Entonces, es ahí la importancia de que los padres vean la necesidad de poder inscribirlo en el tiempo establecido. Un nombre reconocido legalmente. Exactamente. Con el que el Estado me identifique y un CUI con el que pueda asociarme también a un núcleo familiar, o incluso para cuestiones de salud. Una ascendencia, que soy hijo de... Todo, todo. Exactamente. Es ahí la importancia del nombre, como usted lo decía. Porque si yo no tengo un nombre, no tengo un apellido, en un caso... Exactamente. ¿Quién soy? En caso de un reconocimiento de paternidad o filiación, una pensión alimenticia, es ahí la importancia o el simple hecho de yo como persona poder tener mi nombre, con el cual me identifique. Que no me digan el bebé, el bebé, no que realmente poder tener un nombre, el que me va a identificar desde mi nacimiento hasta la muerte, en todos los hechos de mi vida. O sea, licenciado, que al momento de la inscripción del niño o de la niña, se le asigna el CUI, que es el Código Único de Identificación, que a veces es mal llamado número de DPI, ¿verdad? Exactamente. Al momento de que se presentan los padres a cualquier oficina registral, a realizar la inscripción de nacimiento, el sistema automáticamente, al momento de guardar el evento, le asigna el Código Único de Identificación. Va a ser aquel código que va a aparecer en los certificados de nacimiento del niño, el que le va a servir en un futuro para que el Ministerio de Educación le asigne el código en el establecimiento, va a ser aquel código que le va a servir cuando él cumpla los 18 años y quiera realizar el trámite de su DPI, ese va a ser el mismo código que le va a aparecer. Increíble, porque desde bebés entonces ya cuando se nace, se trae la autorización para sacar el DPI, ya tenemos nuestro número. Por supuesto. Las inscripciones de nacimiento también dan fe y legalidad. ¿De cuándo yo nací? ¿Dónde yo nací? ¿Y quiénes son mis padres? Es tema de seguridad también personal, ¿verdad, licenciado? Exactamente. Como usted lo dijo, toda esa información nosotros como institución la adquirimos dentro del informe médico. El médico tiene la facultad de determinar la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, el lugar de nacimiento, ya sea un centro hospitalario, el municipio y departamento. Y es ahí donde, como usted dice, es la información que va plasmada dentro de los certificados de nacimiento. Y en relación al código único de identificación, los últimos cuatro dígitos, como ya bien lo sabemos, es en relación al municipio y el departamento donde nosotros nacimos, ¿verdad? Por supuesto. Licenciado, ¿qué es o en qué consiste la inscripción de manera oportuna? La institución, al momento de su creación, instaló o se dio la apertura de centros hospitalarios en los distintos hospitales, ya sea públicos o privados del país. Esto con el objeto de que se haya un nacimiento oportuno. Quiere decir que al momento de que la madre ingresa al centro hospitalario, tiene la oportunidad de que al momento de salir, de una vez salga el menor o el bebé con su nombre. Ahí mismo. Ahí mismo. Por eso le digo, se hizo las campañas de sensibilización para que en todos los hospitales a nivel nacional, así como aquí en el país, aquí en Guatemala, en el municipio tenemos en hospitales privados, tenemos en los ICS, en hospitales públicos, donde está instalada una oficina auxiliar del RENAP. Los operadores del RENAP son los encargados de subir, hacer la sensibilización correspondiente, revisar los requisitos y así cuando ellos salgan se les da el egreso, de una vez pasen a la oficina registral para poderlos inscribir. Entonces ya no tienen la pena de poder decir, tengo que ir al RENAP, tengo que ir a hacer la inscripción, no que de una vez salen con su certificado de nacimiento, su inscripción, sin ningún problema los bebés. Sí, tiene toda la razón. Usted dijo, son los delegados del RENAP quienes son los encargados de sensibilizar, pero infórmese usted también, por ejemplo, si va a dar a luz en el hospital Roosevelt, si efectivamente ya existe una auxiliatura RENAP. Le adelanto que sí la hay, que sí está, también en el San Juan de Dios, a Profam de la zona 1, también he visto. Infórmese en dónde están ubicadas estas oficinas auxiliares y aproveche, porque es en los primeros tres días de nacido que puede adquirir el nombre, ¿verdad licenciado? Así es, dentro del registro oportuno de nacimiento de los tres días en el centro hospitalario. Perfecto. Pero también existen inscripciones de forma ordinaria, ¿en qué consisten estas? Como usted lo dijo, tenemos ya las inscripciones oportunas, las que se hacen los primeros tres días en el centro hospitalario después de nacido el bebé. Las ordinarias, o podríamos decirle los nacimientos normales son aquellos que se realizan entre los primeros 60 días de nacido, 60 días hábiles. ¿Qué viene a transformarse como en tres meses? Exactamente, si la persona dice 60 días hábiles, son dos meses, son más o menos como tres meses los que los padres tienen para acudir a cualquier oficina a registrarla, realizar la inscripción de nacimiento del menor, sin que se les cobre ninguna multa. Lo único que tienen que presentar ellos es el informe de nacimiento extendido por el centro hospitalario o comadrona acreditada por el Ministerio de Salud en su caso, o informe hasta por un cuerpo de bomberos, dependiendo de cada uno de los casos del nacimiento, se presentan con el DPI de los padres a realizar la inscripción a cualquier oficina registral. Ahí podríamos decir que esta es la forma ordinaria, digamos, o normal de poder realizar una inscripción de nacimiento. El Registro Nacional de las Personas RENAP registró durante los primeros dos meses del año 377 inscripciones de mortinatos, es decir, este es el registro de la inscripción de bebés que nacieron muertos durante el 2021, siendo estos 197 y 180 en enero y febrero respectivamente. Al regresar, le presentaremos detalles de la vida de Jairo Bustamante, guatemalteco que sin duda está dejando huella.